Bueno chavales que tal Muy buenas Aquí estamos en un nuevo video de Call of Duty Ghost Donde os traigo la que para mi es La mejor arma de este juego O por lo menos la mas chetada Lo que es ahora mismo Todos sabemos que luego a lo mejor si se queja mucho la gente La van a parchear o a saber lo que le hacen O sacan alguna Cambian algún enlace mejor que esta A saber pero bueno Ahora mismo en este momento del juego que acaba de salir Este arma para mi Esta bastante bastante chetada Porque bueno los que no conozcáis este arma Se llama MSBS La podéis encontrar en fusiles de asalto En el Ghost y la verdad Que es bastante Bastante flipante Lo que puede llegar a matar este arma Sabéis que bueno como habéis visto es un arma de ráfagas Pues mata de Dos balas de todo el cargador Osea le dais dos balas Bien dadas no como yo se las he ido ahí atravesando Toda la chapa esa sino le dais dos balas Y mueren Dos balas a cortas distancias Cinco a largas distancias Largas distancias Bastante largas Osea no se si eran unos 30 metros O algo así Osea bastante largas distancias Así que es un cheto Osea este arma es un autentico cheto También os digo que si la ponéis No os la pongáis sin punto rojo Osea que utilicéis mirilla Ya que ayuda muchísimo Lo creáis o no Si ponéis este arma sin mira La verdad que te quita como mucho campo de visión Ganáis muchísimo sitio Si ponéis Bueno si os ponéis la mira De punto rojo Ya que como veis Pues es pequeña Y además pues tenéis todo lo que es Alrededor de la mirilla Transparente Osea que veis todo Entonces si os la ponéis Utilizarla con eso La verdad que va Muy 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 bien Incluso demasiado diría yo No la he utilizado mucho Estoy utilizando Otro fusil de salto ahora mismo Pues no se Como es el principio del juego Me gusta estar testeando las armas Ver cual de todas Me gusta más que la otra Y esta cuando la vi Me quedé flipado Me informé un poquito Miré a ver las características del arma Lo que tenía de daño y todo Y cuando vi que mataba de dos De las tres balas de cada ráfaga Me quedé flipando Es que me quedé flipando De ver el pedazo de cheto que es Este arma es Más que nada Las famas del Warfare 2 La Type del Model Warfare 3 También la M16 Del Call of Duty 4 No todas las armas que ha habido De ráfagas así chetadas Pues ya podemos apuntar Esta a la lista La verdad Porque Telita aquí lo veis Como mata O sea es que es una auténtica pasada Y la verdad que Os lo recomiendo Que la utilicéis Pero Con moderación Por Dios Porque si no Vamos Telita La verdad que telita Ahora si chavales Como veis estoy utilizando Las mismas rachas de siempre Este es el mapa donde me Puse el Loki Y este mapa La verdad que para Helicópteros Y movidas de esas No es que sea un gran mapa Que ya me matan Pero bueno No es que sea un gran mapa Pero si que la verdad Si os ponéis la torreta El SM Y este helicóptero Que de vez en cuando Pues mata alguno Pues si que la verdad Que está bastante guay Y funcionan bastante bien Estas rachas Ya que son Una buena combinación Una buena combinación Como ya dije en el anterior vídeo Otra cosa Veis que llevo Prestigitación Y cazador O sea me puse cazador Para probar a ver Como vivas Ya que obviamente Los fusiles de asalto Sabéis que En el Black Ops 2 Y me los ponía con culata Porque quieras o no Me gusta poder tener Una buena movilidad con ellos Si no llevo un subfusil Me gusta ser rápido igualmente Para poder Si me encuentro cara a cara Algunos Que lleven el subfusil Poder hacerles frente Entonces lo mejor Que os podéis hacer Es el cazador Atención aquí Me hago una doble baja Flipante O sea flipante Pero bueno Quería subíroslo No sé A lo mejor Hay más armas Que yo no he probado Y son mejores que esta Y todavía no lo sé Así que nada Como es el principio del juego Simplemente me gustaría Que me dijeses en los comentarios Me lo decís en los comentarios A ver Cuál es la mejor arma O la mejor combinación Que os habéis puesto vosotros Y mejor os funciona En este juego Y las iré probando Iré subiendo vídeos con ellas Y os diré pues Si ha funcionado o no Así que bueno Se está terminando Es un duelo por equipos Que no era muy rapidito Pero sí que me sacaba Unas bajas Suficientemente Chetandas Se podría decir Para que vieseis el arma Como era Y como funcionaba Así que nada chavales Compartid el vídeo si os ha gustado Tenéis el segundo episodio De la campaña Hoy subido en el canal Así que ir a verlo Y ya sabéis Me gusta a favoritos Nos vemos En lo siguiente Adiós chavales